¿Qué tal? Empezamos hablando del tema de estrategias de implementación. A continuación describiremos las características de los elementos que responden al planteamiento estratégico en la implementación de un ecosistema para la gestión educativa en las instituciones de educación superior públicas. Recordemos estas siete características. Gobernable. La gobernanza de un ecosistema no es una tarea sencilla. El problema de la gobernanza ha sido ampliamente definido en la literatura científica como la paradoja del cambio. Refiriéndose a la necesidad de que los ecosistemas tecnológicos sean estables y a la vez tengan la capacidad de evolucionar. Esta paradoja, que vincula estabilidad y evolución, se manifiesta en el marco del ecosistema mediante un gran número de dimensiones que producen tensiones. Balancear estas tensiones es uno de los principales objetivos de la gobernanza de un ecosistema tecnológico. Un ecosistema de aprendizaje tendrá, por tanto, una capacidad de evolucionar de forma estable dada por su gobernabilidad incluyendo también el parámetro de costo económico del conjunto. La gobernabilidad se entenderá entonces como la capacidad de interactuar en el ecosistema con unos criterios de maximización de las evoluciones e innovaciones aportadas, con el mínimo coste y sin afectar la coherencia y estabilidad del conjunto. Ver la figura número uno. Esta aproximación a la gobernanza nos pone en valor el concepto de orquestación, entendida como la capacidad de armonizar el funcionamiento de un conjunto, pidiendo el máximo y respetando la autonomía de los elementos que lo componen. La arquitectura de un ecosistema gobernable tendrá que ser necesariamente modular, desplegada a partir de la suma de diferentes subsistemas que serán siempre interdependientes en algunos contextos e independientes en otros. La capacidad modular permite hacer un diseño global del ecosistema a partir de piezas diseñadas de forma independiente, pero que interactúan en el contexto del ecosistema. Integral, una organización educativa, independientemente de su dimensión, centro, federación de escuelas, sistema educativo, entre otros, lleva a cabo su actividad con una clara necesidad de orientación hacia la satisfacción de sus grupos de interés, como lo son estudiantes, familias y sociedad en un sentido más genérico. La ejecución de todas las actividades que forman parte de su misión ha de ser realizada con base en una estrategia claramente definida y para ello ha de contar con una serie de recursos de diversa naturaleza organizados y gestionados de forma eficiente que genere valor. Este planteamiento nos aproxima a la gestión por procesos del centro educativo. La figura número 2 nos presenta un modelo de gestión de una institución educativa basada en procesos estratégicos, fundamentales y de apoyo. El uso de la tecnología permite transformar y optimizar los procedimientos asociados a los diferentes procesos de una organización. El ecosistema tecnológico de aprendizaje y gestión diseñado debe brindar respuesta a todos los procesos, los cuales son estratégicos, fundamentales y de soporte, y sobre todo del contexto educativo en el que se enmarca. De esta manera garantizamos una coherencia en el conjunto de actividades que se llevan a cabo en la organización, al tiempo que facilitamos la generación de eficiencias si somos capaces de realizar una adecuada integración de los datos que maneja cada subsistema. Sostenible. Un ecosistema de desarrollo tecnológico para la gestión, formado por un gran número de organizaciones y necesidades individuales, como es el de un sistema educativo, necesita ser altamente flexible y dinámico si quiere ser realmente sostenible. Un punto de partida necesario para la sostenibilidad del ecosistema radica en su simplicidad. Consideramos la simplicidad como una condición necesaria, pero no suficiente, para garantizar la sostenibilidad del ecosistema en su conjunto. En este punto, también debemos diferenciar la sostenibilidad funcional y la sostenibilidad económica. Sostenibilidad funcional. Esta puede ser definida como la disponibilidad de un sistema a lo largo de un periodo sin intervenciones de mantenimiento. Entendemos como sostenibilidad funcional del ecosistema de aprendizaje o de alguno de sus componentes, su capacidad de dar respuesta sin gran complejidad funcional para el usuario y durante un periodo largo de tiempo a los procesos y procedimientos a los que da servicio y para los que ha sido diseñado, incluso en contextos de innovación continuada. Un ecosistema de aprendizaje sostenible funcionalmente facilita, por tanto, que sus grupos de interés interactúen en un contexto simple desde un punto de vista tecnológico sin necesidad de disponer de unas competencias muy especializadas ni de desplegar procedimientos complejos. Sostenibilidad económica. Se define como el valor económico en relación con el coste económico. Hablamos de sostenibilidad económica del ecosistema, en el sentido que éste tiene que poder ser mantenido a lo largo del tiempo con unas inversiones muy ajustadas y totalmente asumibles por parte de todos los agentes implicados, como lo son el gobierno, escuelas, profesores, alumnos y familias. Las palancas de la sostenibilidad económica son, por orden de importancia, planificación estratégica de las inversiones que realiza el área financiera de la institución, estrategia de reutilización de los recursos, diseño eficiente de los subsistemas con sus interacciones, competencia en el uso de los recursos por parte de los grupos de interés, conocimiento de herramientas y recursos tecnológicos. Eficiente. El uso de tecnología en los procesos de aprendizaje trae asociada la generación de una gran cantidad de recursos para el aprendizaje. Para desarrollar procesos de aprendizaje eficientes, estos recursos para el aprendizaje tienen que ser gestionados eficientemente. Obtener la mayor eficiencia del ecosistema es un objetivo a lograr que pone de relieve la necesidad de plantear una estrategia de diseño que permita evitar fuentes de ineficiencias como las que a continuación se describen. Integración débil o inexistente entre los componentes del ecosistema en cuanto a intercambio de datos. Falta de respuesta a determinados procesos por parte de los componentes del ecosistema, con la consecuente generación de procedimientos manuales fuera de un flujo de trabajo automatizado. Uso de componentes del ecosistema para la ejecución de procesos para los que no han sido diseñados. Uso de los sistemas de información en un contexto de procedimientos digitalizados, no transformados mediante una reingeniería de procesos bajo nivel de competencia digital por parte de los usuarios. La respuesta a estas posibles fuentes de ineficiencia pasa por un correcto diseño de la solución tecnológica, poniendo énfasis en la arquitectura del flujo de datos y concretamente en las integraciones entre sistemas. Aún así, hay que definir de forma clara de qué elemento de desarrollo nos queremos dotar y asegurar la adquisición de las competencias pertinentes por parte de quienes serán sus usuarios desde un punto de vista funcional. Flexible. La necesidad de evolucionar y mantener proyectos innovadores y eficaces es un reto con el que se encuentran sus responsables. Las innovaciones deben ser adaptables de forma independiente al contexto y las circunstancias particulares. La capacidad de evolucionar y hacer flexible una solución tecnológica de gestión es particularmente valiosa cuando los patrones de consumidor son heterogéneos, las tecnologías son fragmentadas y la evolución de las necesidades del mercado global es incierta. Son múltiples las situaciones en las cuales un sistema educativo tiene que plantear nuevas estrategias de aprendizaje, de gestión de sus procesos o de adaptación a un nuevo contexto legislativo. Los factores catalizadores de la flexibilización de un ecosistema de aprendizaje pueden ser roles cambiantes de profesores y alumnos, currículum y evaluación, conocimiento y habilidades, espacios de aprendizaje, tecnología. Escalable. La escalabilidad de un ecosistema de desarrollo tecnológico para la gestión educativa es la medida de cómo su funcionamiento y su viabilidad económica son independientes de su medida. Esta escalabilidad afecta a dos ámbitos del ecosistema. El primero es cambios que implican el crecimiento o reducción del ecosistema a nivel componente. El segundo número de usuarios a los que brinda servicio, incrementos o decrementos. Hablamos, por lo tanto, de un sistema escalable cuando puede mantener su funcionamiento esperado a pesar de asumir un aumento o decremento de sus usuarios sin que afecte su complejidad interna o que afecte significativamente su coste global. Medible. Un aspecto básico para la gobernanza y evolución de una solución tecnológica para la gestión educativa es la capacidad de disponer de indicadores asociados a la actividad generada, tanto en el marco de los diferentes componentes del subsistema como en las interacciones generadas entre ellos. Los protocolos de interconexión y de recepción de datos de aprendizaje basan su especificación en el ámbito de la interoperabilidad entre plataformas, la posibilidad de uso por parte de sensores y colectores de evidencias de aprendizaje, los datos abiertos con contenido semántico y estandarizados o incluso la descripción de entornos y evidencias relacionadas con los procesos de adquisición de conocimiento. Podemos distinguir dos tipos de métricas, de volumen, relacionadas con la actividad de un subsistema o del conjunto como ecosistema, y operativas que nos detallen la actividad y uso que se hace de los varios subsistemas o componentes.